Entre Ríos, la palabra de Urribarri. Bueno, allí está la palabra entonces Sergio Uribarri. Ya vamos a estar compartiendo sus primeras apreciaciones sobre esta elección. Recordemos, se ha elegido la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara Alta en todo el país. Estamos, claro, regresando en minutos con más detalles de esta elección. Está hablando ahora Mauricio Macri. Tres diputados nacionales que se incorporan para defender esta idea de cambio y decenas de candidatos, de concejales que serán candidatos a intendentes. Con lo cual, le deseamos mucha suerte y felicitaciones. Le llamé a la tarde a Sergio para felicitarlo por el resultado. Y desearle mucho éxito justamente durante esta elección. Habló del equipo, de hecho está acompañado justamente por los candidatos que participaron durante el día de hoy. Lo escuchamos. Con el cambio. Que tiene que ver realmente sin parches con una idea nueva de cómo hacer política, que es lo que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Agregaría eso que nosotros no tenemos obviamente ninguna predisposición en contrario a trabajar con todos los políticos de la Argentina porque creemos que es muy necesario que en los próximos dos años y para adelante trabajemos con todos en esos acuerdos básicos que la Argentina necesita de políticas de Estado. En eso estamos totalmente abiertos al diálogo. Mauricio ha sido el político que más ha convocado a ese diálogo siempre. Lo que nos diferencia en todo caso es el proyecto electoral, el proyecto político electoral. Nosotros vamos a hacer una apuesta a construir el PRO abierto a quienes se quieran sumar. Pero es nuestro proyecto y es una alternativa diferente al peronismo y diferente al radicalismo. La palabra de Sergio Uribarri. Entre Ríos o el resultado de las elecciones en Entre Ríos no es una casualidad, Entre Ríos y por eso el resultado de la elección es una de las mejores expresiones de estos 10 años de transformaciones que hubo en la Argentina junto a otras provincias por supuesto, pero aquí las políticas de Estado que fueron el trazo orientador del cambio de época en la Argentina en Entre Ríos se aplicaron para cambiar la realidad de los entrerrianos. Quiero agradecer a todos, por supuesto, a los militantes de este proyecto nacional, popular, democrático y transformador. y también y también Gracias, Grise, la verdad siempre lo he dicho en estos años una de las maravillas más importantes de este proyecto fue permitir que los jóvenes irrumpan no solo en la actividad política sino en todo lo que pasa en una sociedad eso que logró Néstor en Entre Ríos fue una irrupción volcánica de jóvenes miles, decenas de miles de jóvenes que hoy participan pero la verdad, decía que estas políticas de Estado que son los trazos que orientan este cambio de época en la Argentina permitieron Entre Ríos inclusión igualdad, distribución de la riqueza acceso a bienes sociales y culturales plena vigencia de los derechos humanos por eso festejamos quiero agradecer también quiero agradecer también porque ha sido una de las premisas más importantes de estos 6 años de gestión quiero agradecer a todos los entrerrianos que participaron en esta elección los que tuvieron la valentía de presentarse a competir más allá de los porcentajes que cada uno de ellos haya obtenido a todos los que participaron de corazón mi respeto mi respeto mi respeto seguiremos construyendo un entrerrío plural haciendo honor en minutos más testimonios de esta elección los dirigentes que están por supuesto allí comenzando a realizar sus primeros discursos una vez conocidos ya los datos oficiales volvemos a 6, 7, 8 minutos claro con más testimonios ustedes